¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te pego un tajo, quiero un Ferrari rojo en el cuello lo blanco Años currando en el banco, del parque, muevo fichas como carpo Mi palabra vale más que un contrato, yo no sé nada madero chivato Aunque me hagas loco no paso nada por alto, alto, y por mi hermano te mato ¡Suscríbete al canal!